El hablar de mi paso por la política, puedo decir que fue un asunto no intencional, era el año del 2003, más bien del 96, para ser más preciso, en el 96. Entrando en el 96, yo he formado parte de un programa de educación de adultos de acción descentralizada que dirigía la Dirección General de Educación de Adultos del Ministerio de Educación y allí me tocó dirigir a cinco maestros que estaban bajo mi mando y una de esos maestros, llamada Brígida, me pidió que como estaba en pleno apogeo la candidatura del presidente Fernández y el PLD, ella quiso formar un comité de base y me invitó a que la apoyara, como ella era una de mis profesoras, de los cinco que yo dirigía, quise apoyarla y me la inscribí. A mí no me gustaba la política, yo no votaba. El 16 de mayo, que era comúnmente donde se celebraban las elecciones, yo me quedaba en mi casa con un buen jugo de naranja y leche, con una buena empayetada con un cuanto fritito y me quedaba sentado disfrutando de mi momento y todo el mundazo haciendo fila y yo tranquilo en mi casa y no le daba un voto a nadie. Yo me inclinaba más bien por la izquierda, yo era una persona que me gustaba leer libros de Leningrado, de Carlos Marx, de Federico Engels, la perestroika, y yo aprendí a cómo se armaba y desarmaban armas de fuego porque yo pensaba y creía en la revolución, yo creía en eso. Admiraba los regímenes que tenían que ver con la igualdad de clase, de hecho, me gustaba leer sobre el proletariado, la esclavitud, la época de la Edad Media y cómo se fue engranando todo eso, pero no me gustaba la participación político-partidista, no me llamaba la atención. Pero por esa amiga me sacrifiqué, me inscribí en su comité de base, ella pertenecía a un intermedio del comando 16 de agosto de ahí del tamarindo en la feria y el día que la fueron a supervisar para validarle su comité, yo me sacrifiqué también y fui a su casa ese día con el director del intermedio que pasó a ser inclusive el director de Infotec en aquel entonces y me la inscribí. pasó eso, recuerdo que le dije a un amigo que trabajaba en el gobierno del PRD, le dije, Kelvin, así era su nombre, le dije, mira, Leonel va a ganar, inscríbete en el PLD porque si no te vas a quedar fuera del gobierno. No me hizo caso y resulta que en el 96 ya Leonel era presidente y le puse la mano en el hombro a Kelvin y le dije, viste, te dije que Leonel iba a ser presidente. Siempre he tenido un ojo visor para los candidatos porque lo analizo en condición o en el sentido de cómo se maneja el pueblo en el momento actual y las condiciones socioeconómicas que se vive en la actualidad. Bueno, pasado eso, entonces viene el problema Atuey, Decans y Polito Mejía y Atuey se divide del PRD y se va a formar el Partido Revolucionario Socialdemócrata, llámese PRCD o Partido del Toro. Y allí, doña Felipa Gómez me manda a buscar con un joven llamado Quiro. En primera instancia no fui, después me envió a uno que lo dice en el medio y entonces accedí a ir a su casa y es cuando ella me invita a formar parte del Partido de Toros y que apirara incluso a una regiduría. Ya eran los años del 2003, 2004, y ahí entonces salgo a la calle como candidato a regidor y vencí para eso entonces 22 candidatos a regidores, 7 diputados que yo no era de su preferencia, pero lo más grande del caso era que la candidata a alcaldesa que era Felipa Gómez y el vicealcalde que era uno de los hombres de mayor posición económica del municipio, el ingeniero Kennedy Peralta, dueño de Home Run y bomba de gas y no sé si no, todos estaban contra mí. Yo hice una candidatura solo, independiente, y lo vencí a todos, vencí a la alcaldesa, vencí a el vicealcalde y vencí a 22 candidatos a regidores y gané como la regiduría a lo interno y me convertí en regidor número uno. En un cierre de campaña que hubo en el Play de Herrera, lo que era el Play de Herrera, había una multitud masiva ahí y entonces los candidatos estábamos encima de la tarima. Recuerdo que Omega se iniciaba, fue la primera fiesta que tocaba Omega aquí en Herrera, cuando el tema sin gorrito no hay cumpleaños, y entonces él fue el artista que cerró ese cierre de campaña en una tarima que se puso en Isabel Aguiar, esquina México, pegado a la pared de Inés Frejayo. Y cuando me presentaron, el público se fue abajo y Atuey, que estaba en la parte delantera, mira hacia atrás y le pregunta a Felipa que quién soy yo. Felipa le dice, ese es un líder de la comunidad, es Alberto Díaz, el regidor número uno, y Atuey le pide a Felipa que me lleve a su casa. Cuando me lleva a su casa el día siguiente, Atuey me dice delante de Felipa, si algo vamos a sacar en Herrera, se llama Alberto Díaz, por lo que quiero que aspire a diputado. Y yo le dije a Atuey, la comunidad me llama regidor cuando paso por las calles, no le voy a quitar ese sentido, por lo tanto, no me interesa aspirar a regidor. El regidor, Felipa se incomodó y me dijo, ¿y qué maldito candidato eres? Tú no sabes lo que se gana siendo diputado, a mí no me interesa lo que se gane o no. Yo dije que voy a ser regidor y voy a ser regidor. En eso llega a las elecciones, Atuey se enferma de su cáncer, se va a Miami a operar. Llega a las elecciones, saco 2.300 votos, y al terminar las elecciones, un regidor llamado Luis Díaz Filpo del PRD, contrario a nosotros y otros regidores, corrieron hacia mí a decirme que teníamos que hacer un acuerdo, porque eran siete regidores y estaba dividido tres y tres, y el regidor en este caso más importante era yo, porque yo era que inclinaba la balanza hacia un lado, y todos querían hacer ese acuerdo conmigo. Sin embargo, la regiduría mía la vendió la doña Felipa, dicen que fue al PQDC y que fueron por dos millones de pesos. Alguien me dijo, inclusive del equipo, que en el residencial que está frente a Cometa, ahí fue donde se llevó en caja el dinero para entregárselo a la persona, y ella tronchó, según ese proceso que denunciaron, mi carrera como político en esa ocasión, con una regiduría que hoy me hubiese podido convertir en uno de los políticos de mayor connotación, porque yo soy de la comunidad, todo el tiempo he trabajado por la comunidad, y eso me iba a permitir crear una base de crecimiento enorme a nivel de la política. Ya después, en el año 2012, íbamos, pasé a formar parte de un partido llamado PDI, allí íbamos aliado al PRD con Miguel Vargas, en la alianza yo era el regidor número 12 en la candidatura del ex alcalde Francisco Peña, y el líder de ese PDI se puso de malcriado, de rebelde con Miguel, y Miguel, un tipo arrogante, pedante, ingreído, le tumbó todas las candidaturas, y por lo tanto, no pude ser regidor en esa ocasión. Yo, después de eso, pasé al PLD, fui presidente de comité de base del PLD, hice un liderazgo en el PLD en el municipio, fui a una candidatura donde moví 978 votos, eso quedó asentado ahí, solo sin apoyarme en diputados ni en calde, solo Alberto Díaz como candidato, porque él no me arropo bajo sombra de nadie, y con una buena bondería que se me hizo, aquí en la Junta, en una combinación entre el presidente del partido del municipio, y el delegado de la Junta, me motivó a que me enojara, y me marché del PLD, y pasé a formar parte de la unidad de movimiento independiente del profesor Aníbal García Duvergén, y allí apoyamos a Luis Abinader, le movimos 16 mil votos, y cuando estamos esperando el pago del trabajo hecho, después de una promesa y un compromiso, el hombre llegó al poder, no le pagó ni a Aníbal, ni a nosotros, ni al Burquerque, ni a Guido, ni a nadie, un tremendo señor tramposo, que no cumple las promesas y las responsabilidades que asume, y por lo tanto de ahí, entonces, pasé a la fuerza del pueblo, y estoy apoyando a Leonel, a la presidencia de la República, y ustedes pueden estar seguros, que a partir del año 2024, estaremos dirigiendo este país en la fuerza del pueblo. esta es mi participación para que conozca mi trabajo, en materia de ciencia política, gracias nueva vez a Víctor, Víctor de El Canal, en Podcast TVG, un canal que está avanzando en República Dominicana por el Mundo, y que le aseguro que va a convertir a este muchacho en el Adoni y el Alofoque de aquí del país, y que se cuiden a su muchacho con Víctor, que lo va a derrotar, está haciendo un tremendo trabajo, muchas gracias. Gracias.